Tiempos de pasión y vida, tiempos para habitar la esperanza de la resurrección, tiempos para vivir en familia, en unión, en abrazo fraternal y solidario, tiempos para reconfirmar nuestra valiosa y valerosa cultura tradicional entre colores y aromas de patios florecidos y sabores que no se pierden, tiempos para disfrutar y agradecer a Dios por tantos dones a nuestras familias, tiempos para la gloria de Dios. Semana Santa en nuestra Nicaragua, de fe y hogares, de trabajo y paz.